Y si llego a ver, vamos y caballeros, esta es la última canción Una canción que se me dedico, me dedico a que digo A sus cabales, a sus caballeros, que llaman la dama que te digo A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales A sus cabales, a sus cabales, a sus cabales, a sus cabales ¡Vale! ¡Vale mi llorona! 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 ¡Vale! ¡Vale mi llorona! ¡Vale mi llorona!